Fue para Cáceres, Cáceres en 40, recibe la perota Sebastián Cáceres, va Cáceres a tocar la perota para la zona de la derecha donde está Manuel Ugarte, Ugarte con la perota, Ugarte entregó para Cáceres, Cáceres con el balón casi 40, fue la perota hacia la zona de ataque para Maxi Araujo, Araujo va poniendo para Matías Viña, Viña con la perota, Viña para Olivera, Olivera con el balón, 0 a 0, vino para Pajarito Valverde, Valverde va tirando la perota para Viña, quiere filtrarse, va Viña, le pone el cuerpo, Nahuel Molina, va Viña, hombro con hombro, pelean por la perota, gana Molina pero está encima Viña, le robó la pelota a Viña, sigue Viña, que bueno, levanta el centro Araujo, está, gol, 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 gol uruguayo, gol uruguayo Ronald, 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 el corazón enorme de Matías Viña para pelear la pelota sobre el sector de la zurda, para ganar la posición, para ir, para poner el hombro, para lucharla, y después el cruce, y allá aparecía el Riverense, sobre el sector de la derecha, a toda carrera el jugador de Barcelona, para sacar el remate, pasa a ganar Uruguay, justo cuando pisamos el dobladillo del primer tiempo, gol de Ronald, Uruguay 1, Argentina 0. El enorme mérito de Viña, parecía que perdía el duelo con Molina, la peleó hasta el final, le robó la pelota, lo dejó por el camino, metió un centro al segundo palo, el ingreso de Ronald Araujo, le pegó de primera al hombre del Barcelona, notable Uruguay, se pone arriba con la bombonera, golazo de Cololó, por 8.90. Ahí viene, apuesta, gol, apuesta, gol, apuesta, gol, no va mal, gol, 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 Gol Uruguayo. Tarwin Núñez, Tarwin Núñez en una carrera fenomenal Tarwin Núñez con frialdad brutal Tarwin Núñez nos da un triunfo enorme en la bombonera Define el artiguense ante la salida del Digo Martínez Y allá arriba un montón de uruguayos Se para, explota y se hace sentir en la boca A los 41.30 del segundo tiempo Tarwin marca el 2 a 0 para Uruguay Triunfazo Celeste en la boca Señoras y señores esto es Uruguay Claro que sí Defendiendo con la garra de siempre Con uñas y dientes Y atacando con las virtudes que tienen nuestros jugadores Tremendo quite de Uruguay Tremenda asistencia de Nicolás de la Cruz Brutal corrida de Darwin Que se lo devoró a Tomendi toda la noche Notable definición ante la salida del Digo Martínez Golazo de Uruguay en la bombonera Golazo de Cololo Por 8.90 Se defiende Uruguay La busca Di María Queda sentido en el argentino Acá viene Di María Di María toca sobre el área Marcan Lolo Ventancur Intenta definir Enzo Martínez Va para Palacios Pega entre la Cruz Palacios la vuelve a buscar La toca hacia atrás Sale con un toque Argentina en dirección de su guardameta Ahí domina la pelota el Digo Martínez Recibe de Molina Saca Martínez 49.30 Vamos ya hacia los 50 Que marcarán el fin del partido Quiere descontar a Argentina Tranca José Ema 2 a 0 Uruguay Recibió Messi Pone por bajo Saca José Ema Tira la pelota José Ema Fue para Valverde Corre Valverde contra Molina Va Valverde encima del Digo Martínez también El último esfuerzo de Federico Va Viñas a presionar Va a presionar Valverde La pelota viene encima del jugador Romero Va para Martínez Encima de Martínez Viene de la Cruz La revienta Tiempo cumplido Habrá de terminar el partido Señoras y señores Ha ganado Uruguay Acá en la Bombonera Con una actuación sensacional Con un rendimiento colectivo estupendo Con rendimientos individuales inolvidables Uruguay consigue imponerse a Argentina El campeón mundial 2 a 0 Con absoluta superioridad Con juego Con fútbol Y con dos goles El primero de Ronald Araujo El segundo de Darwin Núñez Y aunque los hinchas de Argentina Despiden con este grito ensordecedor Grito de guerra A su equipo Hoy los aplausos Se los lleva el equipo compatriota Para la alegría El festejo Y el jolgorio Ese puñado grande De hinchas uruguayos Están hacia arriba En lo más alto Dibujando La imagen Del juego Y teniendo el privilegio De asistir En primer plano A la definición De Darwin Señoras y señores Triunfazo Épico De Uruguay En la Bombonera 2 a 0 Enorme victoria De Uruguay Aquí en la Bombonera Es realmente Fascinante Ver al puñado De uruguayos Ya en el tercer anillo Nosotros lo tenemos En diagonal De frente La algarabía De esos uruguayos Que se traslada A cada uruguayo En cada sector De nuestro territorio Pero también A cada uruguayo Desplegado por el mundo Uruguay acaba De quitarle Un invicto Inmenso A los campeones Del mundo Uruguay acaba De ganar un partido Pisando fuerte En esta eliminatoria Frente a la selección A campeona del mundo La mejor selección Del mundo Hasta el día de hoy Siguen siendo Una gran selección Una enorme selección Con grandísimos jugadores Uruguay acaba De jugar un partido Prácticamente Sin fisuras Acá hoy Permítanme decirlo No hay discusión Acá a los que le gusta La garra A los que les gusta Las buenas defensas A los que les gusta La historia De nuestro fútbol Lo tuvo todo Acá a los que les gusta Rápidamente atacar Ofender Atacar con muchos hombres También lo tuvo Uruguay hizo un partido Perfecto En la bombonera Lo minimizó Al campeón del mundo Lo llevó A la mínima expresión Lo llevó Que Rochet Tuviese Dos, tres intervenciones No lo mató A pelotazos Argentina Se defendió Recuperó Atacó Grandísimas actuaciones Me resulta injusto Decirles que solamente Hay un No Acá el equipo Acá el equipo Enorme Victoria De Uruguay Aquí en la bombonera Festejan Todos los uruguayos Este gran triunfo ¡Oh!